Muchísimas gracias, me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Ya estamos de regreso con la información del pronóstico del tiempo. Observamos la imagen de satélite. Nos muestra condiciones de escasa nubosidad prácticamente en toda la República Mexicana, hacia el occidente, centro, sur, en el oriente, por supuesto, en el noreste del territorio nacional. Algunos bancos de nubosidad media y alta afectando con un cielo nublado variable a medio nublado hacia el sureste del territorio nacional, asociado al paso de un frente frío. Se observan lluvias de manera ligera y de manera ocasional. Lo más relevante, sin duda alguna, la llegada de una fuerte y una poderosa tormenta invernal hacia el noroeste del país, lo cual va a estar generando lluvias moderadas o fuertes, al menos para buena parte de Baja California, por supuesto, en Sonora, en Sinaloa y también hacia el norte de Chihuahua. Ahora, pasamos rápidamente al pronóstico para la Ciudad de México y es que al menos para lo que resta de este día va a continuar dominando el cielo completamente soleado. Para los próximos días descartamos cualquier probabilidad de lluvia, domingo, lunes, martes, solamente hay que hacer hincapié en esas temperaturas frías durante las mañanas y durante las noches. Valores mínimos entre los 8 y los 9 grados y ya por la tarde alcanzando hasta los 22 o 23 grados centígrados. Le echamos un vistazo al pronóstico para la Sultana del Norte, donde continúa un ambiente bastante seco, un cielo completamente despejado. Para los próximos días las temperaturas continúan recuperándose para alcanzar hasta los 29 o 30 grados centígrados, domingo, lunes y por supuesto también para este próximo martes. 26, estamos alcanzando la Perla Tapatía en Guadalajara, igual se mantiene un ambiente bastante seco, un cielo completamente soleado y así también para domingo, lunes y martes las temperaturas estables, alrededor de los 26 o 27 grados centígrados. Cielo soleado hacia el centro y sur del país, las temperaturas se reportaron muy frías durante las primeras horas de la jornada, cerca de los 5 o de los 6 grados, pero recuperándose durante las últimas horas para alcanzar hasta los 25 o 26 en Querétaro, Tlaxcala, 24 para el área de Oaxaca, 28 en Cuernavaca, 26 para el área de Morelia, muy importante por supuesto. Mientras que para las costas un ambiente cálido, ahí ni se enteran de las bajas temperaturas, todo lo contrario, durante esta tarde estamos alcanzando hasta los 32 o 33 grados centígrados en lugares como Huatulco, Acapulco, el área de Ixtapa, incluso también para el área de Manzanillo. Pasamos ahora al pronóstico para el área de León, con 25 grados centígrados la temperatura durante esta tarde. Cielo completamente soleado, así se van a mantener estas condiciones de escasa nubosidad para domingo y lunes, las temperaturas frías durante la mañana. Igual para el área de Puebla, cielo con escasa nubosidad, valores mínimos en los 6, máximas entre los 23 y los 24 grados centígrados. En Toluca, además de las condiciones de ambiente seco, sobre todo hay que hacer hincapié también en las temperaturas muy bajas que se van a estar reportando, al menos para estas próximas jornadas. Cerca de los 2 o de los 3 grados centígrados las mínimas, ya en el transcurso de la tarde, un ambiente templado para alcanzar valores máximos entre los 21 y los 22. Cielo completamente soleado, les comentaba, ambiente seco, igual para el área de Pachuca, las temperaturas máximas las estimamos entre los 22 y los 23 grados centígrados para los próximos días. Hacia el sureste del país, se los comentaba con anterioridad, al paso de un frente frío por estas regiones, está causando un cielo nublado variable, medio nublado, la probabilidad de lluvia de manera ligera y de manera ocasional, continúa latente para lo que resta de este día, sobre todo para lugares como Cancún, Campeche, Chetumal, por supuesto en el área de Mérida, de Villahermosa, medio nublado, parcialmente soleado para Tapachula y Tuxtla, así también en buena parte de Veracruz, la nubosidad va desapareciendo de manera significativa, regresa el cielo parcialmente soleado durante esta tarde, las temperaturas cerca de los 24, 25 en el puerto, 22 en Jalapa y 24 la temperatura en el área de Poza Rica. Pasamos ahora el pronóstico para el noreste del país, donde también esperamos un ambiente bastante seco, un cielo completamente despejado y las temperaturas cerca de los 28 o 29 grados durante esta tarde, en buena parte de Tamaulipas, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, igual en Ciudad Victoria, Ciudad Mante, 27 en el puerto de Tampico y le echamos un vistazo rápidamente al estado de Texas, donde también se observan condiciones de cielo despejado durante las últimas horas, las temperaturas cerca de los 24, 26 en Houston y en Corpus Christi, mientras que en San Antonio un poquito más fresco, estamos alcanzando solamente entre los 20 y los 21 grados centígrados. La información está en el momento, me di mucho gusto saludarlos, regresamos al otro lado del estudio, por lo pronto que tengan, muy buenas tardes.